Puesto el 22 Le canto a la albina campo y a su atalaya en el 22 A su libertad humana y a miel de llana su corazón A su libertad humana y a miel de llana su corazón El agua del pozo es clara que tira la mula con pasión La abuela que es quien la ayuda a fuerza pura del corazón La abuela que es quien la ayuda a fuerza pura del corazón Trajines de muchos años de manos curtidas de andar por el sol Se vuelve en carne y madera albina campo en el 22 Se vuelve en carne y madera albina campo en el 22 La dulce abuela es todo Tigre y corzuela según la ocasión Es sombra del sol que alivia Es una estrella alumbrando Es sombra del sol que alivia Es una estrella alumbrando Adentro de sus ojos Una leyenda subida a dolor Tal vez una lejanía De antiguos días que dio al amor Trajines de muchos años de manos curtidas de andar por el sol Se vuelve en carne y madera albina campo en el 22 Se vuelve en carne y madera albina campo en el 22